por si no lo sabías hace unos días terminó next dimension y con el saint seiya por lo menos por ahora hola y bienvenido a pbz el día de hoy y la intención de este vídeo es que exploremos ambos finales el de next dimension y tenkaigen y comparemos los ecos y rimas entre ellos ya que noté muchos fans que amaron lo propuesto por next dimension y otros que no les gustó para nada haciendo el contraste obvio con la película y noto que no están pudiendo entenderse ambas partes por eso este vídeo es sobre todas las cosas comunicación así que por favor que les quede claro no es un análisis de la totalidad de lo que hace a next dimension ni a tenkaigen ambas entregas ya tendrán su momento como un todo en este canal pero será en el futuro por ahora vamos a explorar ideas similitudes y diferencias temáticas del tramo final de las dos historias ahora qué pasó acá para recapitular un poco hace 20 años saint seiya tenkaigen oberture fue estrenada en japón utilizando ideas de base que el mismo kurumada otorgó al staff del largometraje para poder trazar una tetralogía que contaría la etapa final de una de sus obras más populares estamos hablando de la saga del cielo pero claramente muchos conceptos quedaron afuera y esto desencadenó que masami copas locas kurumadas tomara tomara el asunto en sus manos y creara una continuación a mano propia con un manga ignorando totalmente la película de toy animation si uno va leyendo a lo largo de todo next dimension se notan las ideas que originalmente eran para las películas siendo resignificadas en este manga desde lo más claro que es la maldición de hades la presencia y conflicto de toma y bueno lo más reciente el encuentro con apolo pero si prestamos atención desde un principio se notó que tenkaigen iba a ignorar cosas y se iba a volver su propio monstruo porque incluso kurumada había hecho un pequeño preludio en forma de manga plantando ideas que la película simplemente no le dio pelota pero que después se reconvirtieron en next dimension creo que el ejemplo más importante es la cadena de atena en el mini manga la historia abre con ese colgante rompiéndose es el centro de atención y el punto del mal presagio y en el largometraje ni siquiera aparece no es muy difícil darse cuenta que luego este collar fue repensado como la cadena de flores tan icónica de este manga es un misterio que ideas para las películas se perdieron para siempre y cuáles fueron incorporadas a next dimension pero necesito que quede claro en primer lugar que esta idea de que kurumada está plagiando tenkaigen al final del día es un malentendido son varias de sus ideas no todas pero varias de ellas es más en 2005 un año después del estreno de la película dijo lo siguiente creo que fue una producción extremadamente mal ejecutada desde el punto de vista argumental es un fracaso total había escrito una trama que contenía ideas importantes y no fueron utilizadas no sé por qué por ejemplo en la escena final pegaso y los demás estaban perdiendo la memoria debido a la pelea de atena apolo y artemisa saori negó su divinidad y le pidió a polo que salvara las vidas de los santos él estuvo de acuerdo y borró sus recuerdos y los de atena este final abre nuevas posibilidades conectándose con otras aventuras sucesivas te suena familiar así es el tipo hace 19 años te dijo en la cara de que iba a tratar el capítulo 118 de next dimension ahora aclarado esto vamos a lo nuestro si bien el camino de ambas historias es muy diferente tienen un mismo punto de partida y nos llevan a finales muy similares donde los caballeros y la diosa deben enfrentar su destino frente a polo a simple vista estamos viendo lo mismo con ajustes menores pero es realmente tan así que trata de explorar cada escena y cómo lo hace porque hay castigos será la misma razón tenka y hen se enfocan en el castigo por todos los desmadres de la saga de hades recordemos que para los dioses del olimpo todas estas guerras santas entre atena y hades no son más que juegos partidos de ajedrez pero al final del manga clásico es como si un peón sacar una walter p 38 handgun y le pegará seis tiros en la cabeza al jugador enemigo y a sus dos novios el asunto se fue de las manos mientras que en next dimension el castigo se da por todo el viaje al pasado que fue un desastre y casi destruye el espacio-tiempo porque saori no podía soltar a un humano ambas motivaciones son válidas ambas son interesantes pero ambas ponen en distintos lugares a los personajes especialmente al pegaso en tenka y hen sella está en medio del ojo de la tormenta los dioses lo mandan a matar así esté en estado vegetativo y una vez despierto nunca se arrepiente de sus actos todo lo que hizo fue proteger a su diosa y a su mundo por su parte en next dimension es más central saori su motivación es seya pero el pegaso no tiene nada que ver literalmente no tuvo ni voz ni voto en todo el asunto esto nos dice que aunque el castigo termina siendo el mismo es decir la pérdida de memoria el contexto es totalmente distinto y por ende las secuencias exploran cosas diferentes vamos a verlas en detalle el juicio en tenka y hen es una maravilla apolo es más que un personaje es un momento increíblemente memorable no sólo de saint sella sino del medio de la animación y ni hablar del porfolio de toei animation en una franquicia donde hemos visto decenas de dioses dentro y fuera del canon el personaje logra presentarse como algo distinto un gigante casi etéreo que ni siquiera sigue las leyes de la física fuera de su cara carece de rasgos humanos a diferencia de los otros dioses no siente ira no siente confianza no siente nada es lo inhumano es un dios consumado que no necesita de una armadura ni nada como sus antecesores para expresar su poder porque apolo es poder su intercambio con seya se trata simplemente de poner a una pobre criatura en su lugar por intentar salir de la fosa a la que los dioses le designaron vivir es mantener el orden de las cosas y hacer que acepten su destrucción si sumamos la mística de cómo es presentado este dios con el hecho de mostrar a un seya desnudo en un estado tan vulnerable sin ayuda de ningún cloth haciendo frente a un rival que no puede siquiera terminar de comprender quemando su cosmos más allá del límite para decirle a este ser eterno que no lo necesita mientras intenta golpearlo es brillante encapsula y lleva a su máxima expresión todo lo que es y ha sido saint seya sin disminuir la grandeza de la deidad del sol en el proceso antes de que veamos qué ocurre entre estos dos la película corta bruscamente a una saori y seya sin memoria sin mucha explicación pero en los post créditos observamos que el pegaso logró rozar al dios del sol consiguiendo finalmente que nos muestre una expresión el asombro por un segundo las emociones volvieron a este ser perfecto un poco más humano entendiendo en este momento el potencial de los seres que atena tanto ama entonces aunque se les castiga perdiendo la memoria y con ello el potencial infinito del cosmos los humanos siguen vivos a pesar de no haber derrotado al enemigo como siempre lograron hacer que los dioses reconozcan el valor de la humanidad y puedan seguir sus vidas por fuera del ciclo de la destrucción de las guerras santas es una victoria a medias con un sabor agridulce y melancólico que en el fondo también contextualiza al castigo en parte como una recompensa un reconocimiento se ella le probó a apolo que vale la pena que los humanos sigan existiendo con esta idea saint seya podría cerrar acá y sería perfecto y después está lo que tenemos del otro lado en next dimension el asunto es diferente saori y los cuatro bronceados ven la llegada de un apolo más tradicional con un diseño realmente imponente por su tamaño y la complejidad de su armadura además de que se muestra como un dios lleno de enojo por los actos de su hermana más pequeña se ya termina llegando un tiempo después de esto como hace para caer al templo mágicamente no sé un mago lo hizo pero acá están las útiles diferencias que impactan al dios y por extensión al lector se ya ni registra apolo y se pone a charlar con el resto de los bronceados luego de revivir es el centro atención es lógico después de todo acá la misión era ponerlo sano al pegaso pero ver al dios detrás del protagonista como amigo perdón no te di genera menor intensidad por un segundo en esta historia apolo fue ignorado por todos y a diferencia de largometraje donde es el centro de todo en el manga pasa a ser alguien más en la escena poderoso pero alguien más luego de interrupción de sella entramos en la fase de negociaciones donde pegaso suplica para que se lleven su vida en lugar de destruir a todos los santos y aprisionar a atena por tres mil años cosa que no tiene sentido para las deidades porque el alma de sella no es lo mismo que saori en términos de valor en un montón de idas y vueltas la resolución que da atena es entregar su divinidad y pasar a ser una humana normal del montón y también como parte del castigo todos pierden sus recuerdos acá es un castigo hecho y derecho al final vemos a la diosa de la luna y su hermano mayor preocupados por el futuro de saori al saber que ahora es una mortal sin memoria todo muy lindo de hecho entonces por qué porque a tanta gente no le cierra este final creo que lo podemos pensar en dos niveles siempre en función de un contexto en primer lugar por lo que vimos antes que de hecho es muy similar tenkai gen y su escena final son muy memorables hasta mucha gente que no le gustó la película adora esa escena y lo que implica mientras que acá hay cosas que son lo mismo pero con menor impacto y no sólo porque es la segunda vez que lo vemos sino por cómo fueron llevadas adelante primero y principal tenemos a apolo se siente más tradicional como antagonista tipo duro y malo con tremenda armadura que a bandai se le hace agua a la boca para venderte en forma de myth cloth pero nada muy distinto a por ejemplo hades es expresivo se preocupa se enoja pierde los cabales en definitiva se siente más humano y creo que para muchos eso quita ese factor divino que hizo el primer apolo tan memorable aunque obviamente si lo tuyo son los personajes estoicos y rudos que curumada suele hacer como radamantis o kaiser obviamente el nuevo dios va a resonar con vos al final del día es una cuestión de preferencias pero sí creo que más allá de los gustos de cada uno si pierde algo de lo especial que lo puso a otro nivel en el largometraje hace tantos años atrás la otra cuestión que claramente para muchos rompe la totalidad del manga es esta pequeña pero muy importante ilustración se halla con la cabeza baja por primera vez en su vida pidiendo al dios clemencia y que lo maten a él en lugar del resto es una imagen que realmente a más de uno lo llena de ira es el protagonista el caballero de la esperanza humillándose y es imposible no pensar en esto mientras uno lo lee pero el contexto como ya dijimos es distinto el seiya de tenkai gen lucha contra lo que él cree que es una injusticia mientras que acá en next dimension hubo un crimen real donde casi todo se destruye por el capricho de mantenerlo vivo a él y el pegaso se hace responsable de todo así no tuviera palabra en el asunto pero se siente culpable por ser el catalizador es chocante si es anti intuitivo con todo lo que viene construyendo saint seiya hace más de 30 años en mensaje e iconografía absolutamente pero no es incorrecto como muchos acá tomó mil veces esto sobre esto otro pero eso no quita que este pequeño panel sea acorde y también demuestra otro tipo de cualidades del protagonista el punto es que el juicio es menos épico que en tenkai gen no hay sangre ardiente no tiene el mismo nivel de climax y finalidad del todo o nada es una negociación como en un divorcio es menos saint seiya y el foco no está en el pegaso porque al final del día next dimension no es su historia sino la de saori pagando por sus eternos caprichos que viene arrastrando desde el manga clásico perdiendo algo más que su vida que ya demostró no rompe ciclos perdiendo su divinidad la idea no está mal pero el contexto siempre va a llevar a comparar este momento de next dimension con tenkai gen y con algo más difícil de competir lo que podría haber sido la tetralogía pero también hay otra cuestión de contexto que no se puede esquivar y es que el manga nace como la promesa del próximo capítulo de la historia la saga del cielo y luego de esperar 18 años 20 si contamos toda la etapa de tenkai gen muchos ahora se dieron cuenta que después de todos estos años seguimos en la línea de partida para llegar al olimpo y ese sentimiento tan específico que tuvieron muchos fanáticos que llevan leyendo por más de la mitad de sus vidas algunos casos este manga es algo que están en su derecho a reclamar y eso no los vuelve haters ni menos fans es una promesa incumplida luego de esperar así se anuncia en unos días una secuela del next dimension pero esto no es todo nos falta lo más importante el epílogo tenkai gen está bueno y a mí siempre me pareció ok y entendible no me voló la cabeza ni nada pero estaba bien y me comunicó de forma clara la idea de que perdieron la memoria pero 20 años después veo que ahora gracias al contexto agregado de next dimension hay un montón de gente que recién le está cayendo la ficha de que eso es lo que pasaba en el final del largometraje en lo que va esta semana ya conté 16 comentarios distintos en redes sociales totalmente diferentes lo que entonces claramente nos habla de una ejecución que podría haber sido mucho mejor y más clara y creo que ahí es donde next dimension destruye a tenkai gen rotundamente y además me doy cuenta que la mayoría de la gente con la que resonó el capítulo 118 de este manga se debe no tanto al final es decir el juicio sino por su epílogo el cual es mucho más claro y el cual además tiene una presentación mucho más bella jugando con la iconografía clásica de la historia de una forma inteligente para dar un mensaje más fácil de entender y más emocional cosa que además para 6 6 es algo nuevo finalmente curumada se tomó un tiempo en el cierre de una saga para mostrarnos el después de la resolución en vez de cortarlo abruptamente como ocurrió en 12 casas poseidón y hades me parece maravilloso que es un reparta flores símbolo que estuvo presente a lo largo de toda la historia y que de hecho sigue estando presente en la escena como conectando a estos personajes con los pétalos que vuelan en el cielo además de que bueno va con este personaje y está bueno que despidamos la serie con el primer caballero de bronce en acompañar a athena en esta travesía espacio-temporal la idea de a casa orice le cae una lágrima luego de cruzar a sella con el que no se reconocen es una maravilla mientras ambos están en un plano que nos muestran como algo central la voluntad hay oros intacta que a pesar de que el santuario fue destruido por el castigo de los dioses nos dice que la misión la voluntad heredada por generaciones pasadas sigue de pie palpitando generando un pequeño eco en el corazón de athena y sus caballeros a través de la nostalgia es excelente habiendo analizado en 26 vídeos todo el manga clásico habiendo leído next dimension año a año desde su estreno habiendo amado muchas otras animaciones y proyectos de la franquicia ahora que les cuento esto en fresco me animo a decir que el epílogo de next dimension dejando de lado el cómo llegamos hasta acá posiblemente sea mi escena favorita de todo el trabajo de kurumada el tiempo irá mientras más se asienta en mi cabeza si sigue ahí o incluso escala más hasta ser mi escena favorita general de todo saint seya o si la estoy elevando de más por lo fresco que la tengo en la memoria lo que importa ahora es que me parece maravillosa y demuestra un muy buen uso del medio pero también puedo entender que para muchos este excelente momento está manchado por él seguimos en el mismo lugar hace 20 años lo cual de nuevo es entendible es el final de next dimension perfecto así en una burbuja para mí deja cosas que desear especialmente porque por ejemplo kurumada se quejó en su momento que no se le dio el foco apropiado a tomo y marine la película y acá en next dimension terminamos dándole un lugar todavía más chiquito casi inexistentes a los dos también en la inevitable comparación a si uno no lo quiera hay lugares donde no creo que esté a la altura de lo que vino antes para mí por ejemplo la presentación y uso de apolo fue muy inferior a lo que nos dieron originalmente y me parece reentendible la frustración de gran parte de los fans de seguir acá en el primer casillero antes de la saga del cielo que les prometieron hace más de 20 años y con un miedo razonable de que nunca la van a llegar a ver completa como ya le pasó a fans de otras franquicias como que te robo berserk y muchas obras más porque si tardamos 20 años sólo para alcanzar a tenkai gen que nos espera en el futuro es medio triste pero coherente que hay gente con un sentimiento de derrota donde ya en su mente la aventura de seiya va a terminar acá y éste va a ser para ellos su final con saint seiya sea lo que sea que tengamos adelante porque mucha gente no está dispuesta a seguir muchos años más pero el epílogo me parece que ahí kurumada cocinó una escena especial en todo sentido aprovechando todo lo que ha hecho con saint seiya hasta ahora así después pongamos en tela de juicio si está bueno el cómo llegamos hasta acá así que eso es todo de nuevo este vídeo no busca imponer objetividades ni ideas como absolutos ni nada sólo espero que podamos entender un poco mejor aquellos que no les gustó el cierre y que están en su derecho a criticarlo sin ser llamados haters como también hay que aceptar que está perfecto que hay gente que lo se puede celebrar tranquilo y feliz porque lo amaron en su totalidad eso no hace a nadie más o menos fan de algo si te gustó el vídeo te invito a suscribirte para en un futuro muy cercano explorar juntos muy a fondo la película de tenkai gen y eventualmente ver si realmente el camino que nos llevó a este bello epílogo next dimension valió la pena porque responder eso no va a ser una tarea fácil nos vemos no 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 Gracias por ver el video.